El gobernador Tercera en Playa del Carmen Desde el 2017 y hasta junio del 2019 Hemos hecho 21 En los 11 municipios Tres de ellos en Chetumal Dos en Cozumel Tres en Cancún Dos en Isla Mujeres Dos en Playa del Carmen Más esta Dos en Bacalar Dos en Tulum Dos en José María Morelos Y una en cada una de las llamadas cabeceras municipales Hemos atendido a 9.109 personas Se han planteado 13.364 asuntos Hemos concluido casi 10.000 Es decir un 73% Los temas de mayor demanda Pues son vivienda, salud, educación, empleo, apoyo Para actividad productiva Y hoy participan 29 dependencias estatales Dos El gobernador Joaquín empezó a atender a la gente A escuchar y a solucionar los problemas más apremiantes Posteriormente arribó la primera autoridad del municipio Laura Benistán Y luego de abrazarse y demostrar su afecto Por el mandatario estatal también Recibió a la gente que la esperaba Las filas de los ciudadanos que acudieron Para platicar con el gobernador Fueron extensas Y la audiencia pública número 22 Siguió su curso hasta ya entrada la tarde Desde Playa del Carmen para Notivision Lourdes Mata